La industria épica mexicana ha crecido en los últimos años. A nivel Latinoamérica, México ha defendido su nivel de crianza y se coloca como uno de los mejores y más competitivos. Su historia inicia el 6 de marzo de 1943, cuando el entonces presidente Manuel Ávila Camacho inaugura el proyecto del italiano Bruno Palliay. La idea de construir un hipódromo conquistó al presidente Ávila Camacho, quien en un terreno de 60 hectáreas, propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional, cumplía el sueño de Palliay. En 1996, con un notable deterioro, el también llamado Óvalo de Sotelo, fue cerrado por el mal manejo que se le había dado. Tres años más tarde, en 1999, remodelado por el Grupo Corporación Interamericana de Entretenimiento, fue reabierto al público. La pista del hipódromo ha sido testigo del paso de grandes leyendas como Casti, Abraham Classic, Domenciano y Diamante Negro. Con 73 años, el hipódromo de las Américas es el escenario del deporte ecuestre, la charrería y el hipismo nacional.